La Copa del Rey de Baloncesto supone el pistoletazo de salida al inicio del mercado de fichajes del verano de 2024. Y hoy en el canal vamos a hablar de unos cuantos nombres, protagonistas y sobre todo de Gran Canaria y Valencia Basket, donde parece que puede haber trasvase de jugadores y entrenadores. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Hablemos, en este caso, de rumores y fichajes, una sección que vuelve con mucha fuerza y que lo hace, bueno, pues después de la Copa del Rey, donde hemos vivido muchas emociones en lo deportivo y donde se han movido hilos, se han movido cosas, empieza a llegar la rumorología. Además, en una semana en la que va a haber ventanas, en la que vamos a dar una cobertura especial al regreso de Ricky Rubio. De hecho, estaré en Zaragoza, así que espero veros a muchos por ahí. Y, bueno, pues estaremos también centrados en lo que pasa en el mercado, ya que no vamos a tener competición de clubes como tal hasta la semana siguiente, ya con el inicio del mes de marzo. Vamos a hablar de Gran Canaria, de Valencia Basket, de Basconia, de Obradoiro, de Palencia y de otros nombres que van a ir apareciendo en el mercado sin lugar de dudas porque merece mucho la pena. La Liga CD, pues por ejemplo, en los últimos días, el caso de Rob Gray se ha movido bastante con el tema de Breogán, vamos a hablar de la figura de Jalen Hans, bueno, de muchas cosas, pero también ya cosas pensando al año que viene. Y a mí me parece absolutamente increíble que vamos a comentar aquí, que me gustaría que vosotros completarais en los comentarios. Hoy os he presentado, por cierto, lo tenéis en el vídeo de análisis de las claves del Real Madrid, la micro credencial que voy a dirigir y que voy a llevar a cabo con la Universidad de Valencia sobre desarrollo de marca personal y creación de contenido, algo que me hace mucha ilusión, que llevaba tiempo trabajando en ella y que tiene plazas muy limitadas, digo, porque si quieres crecer, ya no digo solo como periodista, que también un periodista joven, sino alguien que quiere desarrollar su marca, un proyecto personal que tenga o alguna startup, bueno, pues podéis estar ahí porque os voy a intentar echar una mano con muy buenos profesionales con los que voy a estar rodeado. Tenéis toda la información abajo en el comentario, así que espero que estéis ahí. Además, los suscriptores de este canal, por venir de este canal, tenéis ventajas exclusivas. Así que como una reunión con los 10 primeros que vais a estar formando parte de este proyecto. Así que plazas limitadas, yo correría, porque esto empieza en abril y las plazas van a volar ya, o sea, se cierran, yo os lo aviso. Bueno, vamos con el tema más destacado, evidentemente que es este que explicaban, tanto en Cestando como Canarias 7, que tiene que ver con el posible trasvase de jugadores desde Gran Canaria hasta Valencia Basket. La verdad que siempre, y lo hemos comentado aquí mucho en el canal con Carlos Martínez, cuando Valencia Basket ha perdido con el tema de Alex Mumbrú, se han dicho muchas cosas, ¿no? De que no vale, no me gusta, que le han puesto el equipo y este año no funciona. A mí la realidad me sorprendió mucho que después del no mate de Arostegui, el equipo se cayera tanto y que no hubiera una capacidad de reacción. Aún así, sigo pensando que el trabajo de Mumbrú es bueno. Tiene un año más opcional, hablaba de Cestando, por cierto, la información de que ese más uno Valencia no lo ejercería. Veremos qué es lo que pasa, es decir, que dejaría libre el puesto en el banquillo. Y ahora os hablo de lo de Gran Canaria. Pero en esta información de Cestando decía que Harper y Pangos, que recién llegado, la verdad que el rendimiento no muy bueno, aunque no jugó ni tan mal en el partido ante el Real Madrid, estarían fuera. Ya sabemos que Harper además es un jugador que se apuntó a última hora al proyecto porque lo incluyeron en el tanteo y que colocarían en rampa de salida a Touré, que fue un fichaje de este verano. Cassius Robertson, fichaje de este verano. Y Nick Rivers, que le firmaron tres temporadas y bueno, pues buscarían una salida para este jugador, que además con el tema de ser extracomunitario, pues ha tenido dificultades para poder entrar en convocatorias en Liga CB. Es decir, deshacer muchas de las cosas de este año. Es cierto que han firmado a jugadores como Jovic, que les han funcionado, que le ha funcionado Semio y Aleje, por supuesto, Brandon Davis, Damien Glee, que son muchos aciertos, que no consiguieron a Kyle Gai, que viendo cómo está jugando en Tenerife, yo creo que era una muy buena opción. Y bueno, pues buscan cambios. ¿Qué son los cambios que podrían llegar? Bueno, desde Canarias 7 y se hacía con Cestando también la posibilidad de intentar firmar a Jaka Lakovic, campeón de la EuroCup la pasada temporada. Un jugador, un entrenador que ha competido muy bien y que su equipo ahora mismo está en la zona muy alta de la Liga CB y que, bueno, pues que esta temporada se vio con la situación de no poder jugar Euroliga, pero que su desarrollo y crecimiento le hace llevar a ser técnico de Euroliga. Yo creo que va a tener ofertas, pero esta parece muy potente, ¿no? A mí incluso para el Vasconi me parecería una muy buena opción si Vasconi decide, pues no dar continuidad a Dusko Ivanovic. Pero parece que le van a ofrecer esta posibilidad de dos años de contrato. Pregunta, ¿es un entrenador más hecho que Alex Mumbrou? Hombre, ha ganado un título de la EuroCup. Mumbrou tiene muchos años de experiencia en la CB. Los dos han sido leyendas del baloncesto, ¿no? Uno más del baloncesto español, otro del baloncesto europeo. Dos muy buenos jugadores, sin lugar a dudas. Pero Lakovic es cierto que ya ha ganado títulos, que está haciéndolo muy bien con Grand Cup, que está en un proyecto donde trabaja con gente joven, pero también hace jugar muy bien al equipo. Es un juego igual más ciertamente divertido, ¿no? El equipo de Mumbrou me parece más físico, más... Pero no ha ido ni mejor ni peor. Es una manera de jugar. O sea, no es ni criticable. Más un estilo de 70 puntos, el de Lakovic va 80-90. Esa es la sensación que te queda. Le ofrecerían dos años de contrato y habría trasvase de jugadores. Por un lado, Ethan Hupp, que va convocado a estas ventanas con Macedonia del Norte. Es decir, que se convertiría en comunitario y cambiaría mucho la película. Sé que puede ser, poco por la información que leemos de ambos medios, que podría ser Davis y Ethan Hupp como pareja interior. Hombre, Hupp ha demostrado en la CB tener un rendimiento muy grande. Estrella universitaria. Tiene que mejorar los tiros libres, las cosas como son. Pero es un jugador que ya, tanto en Lugo como en Gran Canaria, está demostrando ser un jugador muy fiable numéricamente en la CB. Aunque no es el perfil de interior como Touré. Estas cosas como son, ¿eh? Touré es un corte más físico, más defensivo. Hupp es un jugador más parecido, o sea, a Brandon Davis. Pero también hablan de Nico Brusino, que es un jugador del que hemos hablado mucho en el canal. Que según apuntaba Canarias 7, tiene 300.000 euros de salida, de buyout. Aunque tenía un año más de contrato. Y que, bueno, pues Valencia se podría plantear hacer esta incorporación. Creo que 300.000. También pago por Semillo y L.A., si no me equivoco, el pasado año. Yo lo de Brusino, en el escenario actual de Valencia, lo entiendo que para jugar de dos, pero cuidado que están. Arostegui o L.A. en el alero. Veremos qué pasa. Bueno, Puerto, yo creo que va a continuar. Buscarán a un escolta más. Tirarían a Xavi López a Arostegui a la posición de dos. Veremos qué pasa con Víctor Claver. O sea, hay muchos escenarios que tienen que trabajar ahí Valencia Basket. Pero Brusino, hombre, si llega sobre todo a la mano un entrenador, es un pedazo de jugador. Para mí, ahora mismo, candidato a quinteto de la temporada en ACB. O sea, para que os hagáis una idea un poco del nivel en el que estoy ubicando a este jugador. Empiezan los rumores. Algunos dirán Valencia. Muy pronto, muy tarde. Bueno, esta es la realidad y empiezan los rumores. Antes de cerrar, lo haré con el Vasconi y el tema Tadas, que creo que merece la pena también dar una opinión, porque compañeros del diario El Correo aquí hablaban de una propuesta de renovación del Vasconi en dirección Tadas. Veremos si la acepta. Cosas de última hora. Granada se ha movido con Jacob Wiley, que ha firmado hasta final de temporada. Recordemos que vienen de perder a Joe Tomasso, fichan un jugador que nunca ha acabado de tener mucha continuidad en equipos ACB, pero que ha jugado en Gran Canaria, que ha jugado en el Betis. Muy buen jugador, la verdad. Pivot pequeño. Yo creo que es más un 5, que es un 4,5, muy móvil. Están buscando algo de picante también en esas posiciones interiores para acompañar a nombres como Chitan, Cristiano Felicio, para mejorar en posiciones en la pintura. Jugar muy espectacular también. Obradoiro ha confirmado en estos días el fichaje de Giannis Tima y Giannis Estrenes. Es decir, veteranía báltica para el proyecto de Moncho Fernández, que entiendo que lo que ha buscado es no fichar una superestrella, pero sí fichar dos jugadores que saben a lo que se juega, que saben jugar finales apretados, que tienen esa experiencia. Tima jugó en la Liga ACB, lo hizo con Vasconia, con Malero titular. Llegó a jugar una final de la ACB, si no me equivoco. Y Giannis Estrenes, que las lesiones le han privado de seguir siendo jugador en la Liga. Aquella lesión también grave que le impidió estar, por ejemplo, en el Mundial y que, bueno, en Italia pues empezó bien, ha tenido un poco de pérdida de confianza. Para mí necesitaban un base y probablemente un 4. Pues Giannis Tima seguramente en esa posición de 4, buena mano, sobre todo con pies posicionados, un jugador que puede defender duro y Giannis Tima es un base tipo Leo Besterman, ¿vale? Para colocarle ahí. Así que se suma lo de Rob Gray, Wiley en Granada y Jalen Hans, que ya lo comentamos durante la Copa, es el fichaje estrella, para mí estrella, ¿eh? De Palencia para jugar de aquella final de temporada en el conjunto castellano leonés. Este es el tipo de base que yo hubiera fichado antes que con el Franca, al principio, ¿vale? Cuando me preguntás, ¿qué tipo? Un jugador que rebasa uno contra uno, que es potente, que ha jugado a Europa. Jalen Hans llegó a sonar en verano, aquí habló Piero Oriol Adel para jugar en Baskonia, ¿eh? Es un jugador que yo creo que tiene mucho futuro, creo que es una buena prueba para él, creo que es una muy buena oportunidad, es un jugador que tiene potencia, que va bien al aro, que va a sorprender, va a sacar muchas faltas, les va a dar mucho ritmo y verticalidad al equipo de Luis Gil, que estuvo, por cierto, en Málaga estos días y es una buena opción. Lo que hemos sabido también es que Sekou Dumboya, que había ido para acompañar en algunos entrenamientos, ya no continúa la disciplina de Palencia, no había firmado, ¿eh? Como jugador de Palencia, pero oye, esa es la apuesta. Palencia lo tiene difícil, sí, pero no está lejos, así que vamos a ver qué segunda vuelta hace o qué tramo final de segunda vuelta hace el conjunto de Palencia y luego se apelea los Breogán, Obradoiro, Granada, por ahí está Girona, bueno, pues estos equipos que Andorra, cómo se está moviendo, pero ya vemos que hay muchísimo movimiento en la Liga CB. Y termino con lo de Baskonia, esa información de Tadas Sede Kerkis, una posible renovación. Es que salió una información, yo creo que fue el lunes o martes antes de la Copa, que Fenerbahce, desde Turquía, pretendía el fichaje de Tadas Sede Kerkis. Recordemos una cosa, Baskonia, ya os lo aviso, lo va a meter en el tanteo. Va a ser lo que pase si no renueva antes, que yo a mí me cuesta creer que renueve, pero no porque él no quisiera seguir en Baskonia, sino por una cuestión de asomarse y ver cómo está el mercado. O sea, ver cuáles son sus posibilidades en el mercado y luego hacer o tomar la decisión que más le convenga, más le guste, más le apetezca. En ACB, ¿cuál va a ser el problema? Que Baskonia yo creo que va a igualar la oferta de un Madrid o un Barça, que creo que son los dos destinos donde él, si se va de Vitoria, es donde él probaría en el contexto de ACB. Pero para irse a Europa, ahí no habría ningún tipo de limitación. Se podría ir al Fenerbahce, se podría ir al F, se podría ir al que le dé la gana. Y ahí yo creo que Fenerbahce con Saras puede encajar muy bien porque es el tipo de jugador que le va de maravilla. Un jugador muy defensivo, un jugador de mucho escenario, de no tener mucho el balón en sus manos, pero es un jugador que te soluciona mucho la vida, que rebotea, que defiende, que es aguerrido, que tiene experiencia, que es físico. Y ahí le podría ir muy bien al que ha sido campeón de la Copa del Rey en la Copa de Turquía hace muy poquito tiempo. Mi opinión, que no va a renovar. Esa es mi sensación. Para mí sería un sorpresón y lo contaremos aquí en el canal, pero creo que no va a renovar de primeras y luego veremos qué sucede. Pero me cuesta creer que Baskonia no vaya a defender los derechos para quedarse con este jugador que le generaría problemas en lo deportivo porque es un gran jugador. Y a nivel de cupos, no olvidemos que está el cupo principal de Baskonia en esta temporada. Volverá, por cierto, está lesionado y además precisamente, el destino es así, se medirá Fenerbahce en la semana que viene. Creo que es el 1 de marzo en ese partido. Bueno, todo contado y repasado. Mercado, actualidad, momentos clave, todo contado. Mañana mucho más porque hablaremos de lo que tiene que ver bueno, pues con el Barça, por ejemplo, y otros temas de actualidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! 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 ¡